Vamos en este momento a compartir lo que el Papa Francisco nos dijo el 18 de enero del 2017 en audiencia general de los días miércoles y lleva como título la oración te lleva adelante en la esperanza en la Sagrada Escritura entre los profetas de Israel despunta una figura un poco anómala un profeta que intenta evadirse de la llamada del Señor rechazando ponerse al servicio del plan divino de salvación se trata del profeta Jonás de quien se narra la historia de un pequeño libro de solo cuatro capítulos una especie de parábola portadora de una gran enseñanza la de la misericordia de Dios que perdona Jonás es un profeta en salida y también un profeta en fuga es un profeta en salida que Dios envía a la periferia a Nínive para convertir a los habitantes de esa gran ciudad pero Nínive para un israelita como Jonás representa una realidad amenazante el enemigo que ponía en peligro la misma Jerusalén y por tanto para destruir ciertamente no para salvar por eso cuando Dios manda a Jonás a predicar a esa ciudad el profeta que conoce la bondad del Señor y su deseo de perdonar trata de escapar de su tarea y huye durante su huida el profeta entra en contacto con unos paganos los marineros de la nave en la que se había embarcado para alejarse de Dios y de su misión y huye lejos porque Nínive estaba en la zona de Irak y él huye a España huye de verdad es precisamente el comportamiento de estos hombres paganos como después será el de los habitantes de Nínive que hoy nos permite reflexionar un poco sobre la esperanza que ante el peligro y la muerte se expresa en oración de hecho durante la travesía en el mar se desencadena una gran tormenta y Jonás baja a la bodega del barco y se duerme los marineros sin embargo viéndose perdidos se pusieron a invocar cada uno a su Dios eran paganos el capitán del barco despierta a Jonás diciéndole ¿qué haces aquí dormido? levántate invoca tu Dios quizá quizá Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos las reacciones de estos paganos es la justa reacción ante la muerte ante el peligro porque es entonces que el hombre hace experiencia completa de la propia fragilidad y de la propia necesidad de salvación me detengo aquí en la lectura y es lo que también ahora estamos pasando desde el pasado viernes nuestra iglesia está asombrada de luto pero también con mucha esperanza cierta en la resurrección pero perder a tantos sacerdotes seis sacerdotes o cinco vamos a ver el viernes uno el sábado vamos a decir los nombres el viernes el padre Mauricio Sarabia el sábado el padre Luis Humberto me parece el padre Panchito conocido el sábado el domingo el padre César el lunes el padre Eric el martes pues no tuvimos pero sí ahora miércoles por la madrugada el padre Jorge Coquis cinco sacerdotes es precisamente ahora en ese momento en el que nos vemos con tantos peligros es ahora cuando experimentamos la propia fragilidad como dice el Papa Francisco y es ahora el momento para ponerse a orar y es ahora el momento para encontrarse con Dios continúa la lectura del Papa Francisco y decía las reacciones de estos paganos es la justa reacción ante la muerte ante el peligro porque es entonces que el hombre hace experiencia completa de la propia fragilidad y de la propia necesidad de salvación el horror instintivo de morir desvela la necesidad de esperar en Dios de la vida el horror instintivo de morir desvela la necesidad de esperar en el Dios de la vida así dice el Papa Francisco le dice el capitán quizá Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos son palabras de la esperanza que se convierten en oración esa súplica llena de angustia que sale de los labios del hombre ante un inminente peligro de muerte ante un inminente peligro de muerte en la vida queridos hermanos la fuerza del bien siempre prevalecerá en la vida tenemos que confiar siempre en Dios en su amor en su misericordia y tenemos ese instinto que nos hace huir de la muerte pero también eso nos hace entrar en oración esa súplica como dice el Papa llena de angustia que sale de los labios de un hombre ante un inminente peligro de muerte demasiado fácilmente desdeñamos dirigirnos a Dios ante la necesidad como si fuera solo una oración interesada y por eso imperfecta pero Dios conoce nuestra debilidad Dios conoce nuestra debilidad sabe que nos acordamos de él para pedir ayuda y con la sonrisa indulgente de un padre responde benevolamente él responde benevolamente cuando Juanás reconociendo las propias responsabilidades se hace echar al mar para salvar a sus compañeros de viaje la tempestad se calma la muerte inminente ha llevado a esos hombres paganos a la oración ha hecho que el profeta a pesar de todo viviera la propia vocación al servicio de los otros aceptando sacrificarse por ellos dice el papa la muerte inminente ha llevado a esos hombres paganos a la oración ha hecho que el profeta a pesar de todo Jonás a pesar de todo viviera la propia vocación al servicio de los otros aceptando sacrificarse por ellos y ahora conduce a los supervivientes al reconocimiento del Dios del verdadero Señor y a su alabanza los marineros que habían rezado con miedo dirigiéndose a sus dioses ahora con sincero temor del Señor reconocen al verdadero Dios y ofrecen sacrificios y hacen promesas la esperanza decía el papa que les había llevado a rezar no para morir se revela aún más poderosa y obra una realidad que va incluso más allá de lo que ellos esperaban no sólo no perecen durante la tempestad sino que se abren al reconocimiento del verdadero y único Señor del cielo y de la tierra al reconocimiento del único y verdadero Señor del cielo y de la tierra sucesivamente también los habitantes de Nínive ante la perspectiva de ser destruidos rezarán impulsados por la esperanza en el perdón de Dios harán penitencia invocarán al Señor y se convertirán a Él empezando por el Rey que como el capitán de la nave da voz a la esperanza diciendo quizá vuelva Dios y se arrepienta y no perezcamos Jonás capítulo 3 versículo 9 también para ellos como para la tribulación durante la tormenta haber afrontado la muerte haber resultado salvado les ha llevado a la verdad así bajo la misericordia divina y aún más a la luz del misterio pascual la muerte puede convertirse como ha sido para San Francisco de Asís en nuestra hermana muerte y representar para cada hombre y para cada uno de nosotros la sorprendente ocasión de conocer la esperanza y de encontrar al Señor que el Señor nos haga entender esta unión entre la oración entre oración y esperanza la oración te lleva adelante en la esperanza y cuando las cosas se vuelven oscuras se necesita más oración y entonces dice el Papa habrá más esperanza y ahí termina este breve mensaje de la audiencia general del miércoles 18 de enero del 2017 queridos hermanos todo lo que estamos ahora padeciendo nos debe de llevar a la oración como el Papa lo dice tenemos que orar cuando nos acercamos a la muerte tenemos que orar pidamos a la Virgen que nos ayude para que busquemos encontrarnos con Dios cada quien en su aposento cada quien en su lugar que podamos orar que podamos encontrarnos con Dios que podamos pedir por cada uno de los enfermos de manera especial por aquellos que sufren que podamos encontrarnos y que podamos seguir adelante en medio de la tribulación que la Virgen Santísima les bendiga y que les conceda la fortaleza en este momento tan difícil para las personas que han perdido a sus seres queridos para las personas que están enfermas y tienen miedo hay que acudir a la oración cuando hacemos oración desde el Papa viene la esperanza cuando hacemos oración por eso aprovechemos este tiempo en el que tenemos tantas aflicciones por tantos hermanos que están muriendo los católicos de manera especial estamos preocupados porque los sacerdotes se nos están muriendo y a veces no tomamos en cuenta que en tantas ocasiones los laicos piden a los sacerdotes incluso que los sacerdotes sean imprudentes en este tiempo de la pandemia por ejemplo aquellos laicos que piden la comunión en la mano no se debe no se puede dar la comunión en la mano por eso tengamos cuidado cuidemos a los sacerdotes oremos por ellos y no les pidamos la comunión en la mano estamos en un tiempo de pandemia después de esta pandemia entonces vamos a volver a la normalidad pero por el momento no tengamos prejuicios de recibir la comunión en la mano pido a la virgencita que le bendiga a todos y les guarde en su corazón inmaculado no simplemente en el si Gracias por ver el video.